Dentro de los exámenes de certificación tanto PMP como CAPM se aborda mucho el tema de negocio y en especial vemos elementos o términos como por ejemplo producto mínimo viable o también incremento mínimo de negocio. Estos términos pueden causar muchas veces confusión ya que aunque tienen cosas similares existen muchas características que los diferencian. En este video vamos a conocer y vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre un producto mínimo viable y entre un MBI. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos en especial los temas relacionados al examen de certificación PMP, CAPM y SP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones puedes revisar marcocalle.com en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Ahora revisemos cuáles son las diferencias que existen entre un MBI y un MBI. Si nosotros revisamos elementos como los que tiene PMI a través de Discipline Agile vamos a encontrar que el MBI, que es el producto mínimo viable justamente habla acerca de que el producto mínimo viable me permite o me ayuda justamente a validar información y a recopilar información. El producto mínimo viable comúnmente es un prototipo funcional que es distribuido a diferentes clientes, comúnmente se los vende inclusive para ver si esa idea que se tiene o esa hipótesis es cierta y adicionalmente ven cómo se reacciona. Todo esto nos sirve para recopilar información sobre el producto. Por otro lado el MBI es el incremento mínimo del negocio, es decir que tiene un producto existente y a ese producto existente se le generan o se le agregan algunas características que de esta manera hacen que este producto o este elemento genere beneficio. ¿A través de qué? Pues a través de aumento de ventas por ejemplo. Veamos un caso de una empresa de spa. Esta empresa de spa tiene o es bastante reconocida dentro de la ciudad. Mucha gente va a ese spa. Sin embargo existe una gran cantidad de personas extranjeras que visitan ese spa también. Y esa cantidad de personas ha sugerido justamente que se implemente una forma de pago a través de Paypal. La empresa no tenía considerado esto sino simplemente se hacía un pago a través de tarjeta o en efectivo. Pero muchas personas que vienen son de Estados Unidos en donde Paypal es una forma de pago muy regular y que es ampliamente utilizada. Esta empresa implementa justamente Paypal dentro de su página y este incremento es un MBI. ¿Por qué? Porque ese incremento aumenta el número de ventas justamente porque muchas más personas van a comprar a través de Paypal. Inclusive gente del extranjero puede comprar a través de Paypal sin ningún inconveniente. Y de esta forma esta empresa ve que implementar esa funcionalidad de colocar dentro de su página de subcheckout Paypal ha incrementado el número de ventas. Esto es justamente un incremento mínimo de negocio. Ahora que conocemos qué es un MBI y qué es un MBI veamos algunas de las características que diferencian justamente a estos dos elementos. Cuando nosotros pensamos un MBI y un MBI vamos a considerar el tema de inversión. Y la inversión en estos casos es distinto. Un MBI se crea para descubrir si un producto o idea es viable y recopilar información como veíamos. Pero un MBI genera retorno a la inversión como habíamos visto en el ejemplo anterior. De esta forma estos dos elementos tienen objetivos diferentes. Por otro lado si nosotros consideramos el elemento de mercado vamos a ver que un MBI se crea para generar un nuevo producto para usuarios o para los primeros usuarios. De esta forma es un producto que no existe y que tenemos que ver si a los usuarios les interesa este producto. Mientras que un MBI amplía un segmento de mercado o se consolida la oferta para segmentos de mercado existentes. Entonces como veíamos con el ejemplo de Paypal y de este SPA el hecho que ocupa en Paypal justamente hace que aumente el número de clientes y que aumente su segmento de mercado. Adicionalmente si nosotros consideramos el tema de implementación es decir ya ponernos a generar el elemento. El MBI empieza con funciones pequeñas y las va ampliando justamente un producto mínimo viable. Es un elemento que es un prototipo muchas veces y que en función de ver si el cliente le interesa o no ese elemento pues se van incluyendo funcionalidades. Mientras que un MBI lo que hace es descomponer en funciones que implementen solo el ámbito de ese MBI. Es decir nos centramos en solo una funcionalidad que sabemos que es algo que se requiere que va a generar beneficio. Como por ejemplo era el caso de Paypal. Sabíamos que muchas personas nos piden o le estaba pidiendo a esta empresa que se tenga esa opción. De esa forma se implementó esa opción que genera ese MBI. Y de esta forma vemos cuáles son algunas de las diferencias que tienen estos elementos. Pero cuando podemos ocupar un MBI cuando podríamos ocupar un MBI. Si nosotros consideramos justamente que tenemos productos existentes como vemos acá. Productos que existen actualmente en el mercado. Y también vemos que existen clientes. Vamos a tomar en cuenta este cuadro. Cuando tenemos productos que existen y tenemos clientes que también existen. La mejor solución es ocupar un MBI. Porque nosotros lo que vamos a hacer es ampliar las características de ese producto existente. Por otro lado, si nosotros tenemos un producto que existe como vemos acá. Pero existen clientes nuevos. Como veíamos con el caso de Paypal. Porque no teníamos esos clientes. También es importante o también sería una buena opción ocupar un MBI. Sin embargo, si existen productos nuevos y clientes nuevos. Tenemos que explorar, tenemos que ver qué es lo que el cliente quiere. O si nuestra idea de negocio o nuestro producto realmente le llama la atención. Y estamos justamente en el tema de innovación. Y aquí va a ser muy útil utilizar un MBI. Por otro lado, si tenemos un producto nuevo. Pero existen clientes. Como vemos, o muy similar a lo que tenemos justamente con el tema de Paypal. Ocuparíamos un tema relacionado con MBI. De esta manera, tenemos estos cuatro cuadrantes que vemos acá. Que son justamente la solución que se plantea. Elementos enfocados a estrategia. Como vemos estos dos. Y finalmente, un elemento enfocado a la innovación. De esta manera, hemos visto cuáles son las características y las diferencias que existen entre un incremento mínimo de negocio y un producto mínimo viable. Recuerda que estos términos pueden aparecer dentro del examen de certificación PMP. Y es importante conocerlos. Si quieres conocer más acerca del examen, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.